Es un santo privilegio estar una vez más delante del Señor y delante de su Palabra. Entonces para redimir el tiempo vamos a ir directamente a Juan capítulo 15. Los versículos 1 a 17. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Voy a pedir al hermano Pablo para hablar. Juan 15. De 1 al 17. Dice, yo soy la verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciéres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis así en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que éste que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Colocamos tu santa palabra en tuas manos, Señor. Colocamos tus santas palabras en tus manos, Señor. Te rogamos que el Señor abençoe y possa falar más una vez con nosotros. Y rogamos que el Señor pueda hablar y bendiga una vez más este tiempo. Que tu santo espíritu sea sobre nosotros. Puedas abrir nuestros ojos. Puedas abrir nuestros ojos. Para tener una visión más clara del Señor. Y de la obra que el Señor está haciendo con nosotros. En nombre de Jesús Cristo para tu gloria. En nombre del Señor Jesucristo para tu gloria. Vamos a resaltar dos versículos. Vamos a resaltar dos versículos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Especialmente el versículo 16. Especialmente el versículo 16. No fueron ustedes los que me escogieron. Pelo contrario, yo los escogí. Por el contrario, yo fui a quien los escogí. Y los designei para que van y de fruto. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y el fruto de ustedes permanezca. Y el fruto de ustedes permanezca. Versículo 8. Nisto es glorificado mi Padre. Que ustedes den mucho fruto. Así mostrarán que son mis discípulos. Así manifestarán que son mis discípulos. El peso que el Señor ha colocado en mi corazón en estos días. Es sobre el llamamiento para el discipulado. Es el llamamiento para el discipulado. Y para fructificación. Parece que nuestra generación se ha vuelto estéreo y superficial. Tal parece que nuestra generación se ha vuelto estéreo y superficial. Por un lado, por falta de comprender este llamamiento. Por falta, a veces, de comprender este llamamiento. Este llamamiento de sermos seguidores radicales por el Señor. Y por eso no producimos el fruto que el Señor espera. Juan capítulo 15 habla muy claramente del propósito del Señor. Por un lado, sobre su discipulado. Y por otro lado, sobre la fructificación. Y por otro lado, acerca de dar fruto. El mirar para Juan es como visualizar el universo. El mirar para Juan es como hacer una mirada al universo. Pelo buraco de una cerradura. Por el hueco de una cerradura. Ahora, cuando usted llega a Juan 15. Ahora, cuando usted llega a Juan 15. De comprender todas las cosas. De tan rico que es. Tan rico que es. Por más que alguien se esforce. Por más que alguno de nosotros se esfuerce. Siempre vamos a quedar, digamos, en la periferia. Siempre vamos a quedar en la periferia. Algunos dicen que mirar para Juan 15 es como entrar en Nárnia. Usted comienza a dar los primeros pasos. Usted comienza a dar los primeros pasos. Y va a ver que hay un mundo imposible de prescrutar. De tocar en todo. Usted va a darse cuenta que hay un mundo imposible de tocar todas las cosas. Pero el Señor nos reveló su palabra. Y aquello que Él quiere hablar con nosotros está aquí en las Escrituras Sagradas. Cuando miramos cuatro evangelios. Vemos a Jesús en tres niveles de ministério. En un momento Él está entre la multitud como evangelista. Aquella multitud que quiere pan y milagros. Otra hora Él está en Jerusalén como la obra que Él debería hacer. En otro momento Él está en Jerusalén haciendo la obra que Dios le había encomendado a hacer. Allí Él está en medio de su pueblo en el contexto de la ley. Usted encuentra Jesús allí como un profeta y un maestro. Y claro, como un enviado de Dios. Y claro, como un enviado de Dios. Mas cuando usted llega en Juan. Mas cuando usted llega al Evangelio de Juan. Usted va a ver a Jesús tratando lo esencial. Ya no es con las multitudes. Y su foco ya no es Jerusalén. Él está como el buen pastor. En un ministério más restrito a los discípulos y en Betania. Podríamos ilustrar como Él transitando por el tabernáculo. Podríamos decir como Él transitando por el tabernáculo. En una hora Él está en el atrio exterior. En otra hora en el lugar santo. Después en el lugar santo. Y otra hora en el santo de los santos. Y después en el lugar santísimo. En el capítulo 13 al 17, Él está llevando sus discípulos al santísimo. Y allí Él está abriendo su corazón. Y cuán importante es comprender estas cosas. Porque a veces solo estamos en el atrio exterior o en el lugar santo. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Él nos muestra su divinidad. Y al mismo tiempo su humanidad. Entonces Él revela. Jesús se reporta a sí mismo siete veces como el Yo Soy. Yo soy el pan de la vida en Juan 6. Yo soy la luz del mundo en Juan 8. Yo soy la puerta de las ovejas en Juan 10. Y allí, yo soy el buen pastor. Yo soy allí el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida en el capítulo 11. Yo soy el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14. Y por fin, en el capítulo 15, yo soy la vict verdadera. Interesante que la victoria en el Antiguo Testamento era un símbolo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llamado para representar el testimonio del Señor. Y Dios les dio a ellos todo lo que ellos necesitaban para hacer ese testimonio. Más algo sucedió. Más algo sucedió. Infelizmente. Infelizmente. Vamos al capítulo 5 de Isaías. Vamos al capítulo 5 de Isaías. ¿Qué dice? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. No necesito explicar porque está muy claro, pero quiero resaltar algo en el versículo 5. Y ahora les daré a conocer lo que pretendo hacer con mi viña. Y ahora les mostraré lo que yo voy a hacer a mi viña. Voy retirar la cerca que está al redor. Le quitaré su vallado. Para que la sirva de pasto. Y será consumida, aportillaré su cerca. Y roubaré el su muro para que ella sea pisoteada. Y será hollada. ¿Vocé está viendo que aparece una cerca y un muro? ¿Vocé está viendo que aparece una cerca y un muro? ¿Vocé se lembra que tenemos falado del muro que protege y representa responsabilidad espiritual? ¿Vocé recuerdan que estuvimos hablando del muro que protege y representa la responsabilidad espiritual? Aquí el Señor está diciendo que va a quitar la cerca y el muro. La cerca habla de protección. Y el muro nos habla de los límites. Los límites demostran la orden de Dios y la santidad de Dios. El límite nos habla del orden de Dios y la santidad de Dios. Pero Israel se contaminó con los pueblos. Perdió su propósito. Ahora Dios está como que diciendo. Ahora como que Dios está diciendo. ¿Por qué ahora los voy a proteger a ustedes? La cerca que los protegiera para que ustedes pudieran dar fruto. Dios no tiene solo el propósito de proteger el hombre. Su propósito tiene que ver con su hijo y su reino. Pero Dios protegeó Israel. Y ellos produjeron espinos en lugar de uvas. Ahora Dios está quitando su cerca protectora. Y también liberando los muros. O sea, quiere decir que la protección de Dios sería retirada. Israel fue por lo menos dos veces al cativeiro. Israel por lo menos fue dos veces al cativeiro. Cativeiro de Asiria. Cativeiro de Asiria. Y el cativeiro de Babilonia. Nosotros necesitamos considerar seriamente eso. Nosotros necesitamos considerar seriamente eso. La viña representa el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y Dios protegió y cuidó de su pueblo. Protegió de los enemigos. Protegió de los enemigos. Pero si se pierde el propósito de Dios. Y el pueblo pasa a girar en torno de sí mismo. Ahora ellos quieren usar las bendiciones de Dios para beneficio propio. Entonces Dios va a quitar sus manos protectoras. Y infelizmente los enemigos van a entrar. Dios también nos protege hoy en su hijo. Dios también hoy nos protege en su hijo. ¿Mas será que tenemos compreendido su propósito? ¿Mas será que nosotros entendemos cuál es el propósito de esto? ¿O nos vamos también como Israel provocar que Dios deje de nos proteger? ¿Y será que de pronto nosotros vamos a actuar como Israel provocando que Dios quite su protección de nosotros? A veces nosotros pensamos que Dios está obligado a protegernos. Como si fuéramos el centro del propósito de Dios. Como si nosotros fuéramos el centro del propósito de Dios. Y nosotros vamos a entender en el libro de Juan. Que el propósito de Dios es que nosotros podamos dar frutos. Si no producimos frutos. Si no damos frutos. Entonces Él va a quitar su protección. O sea, la vara será cortada. O sea, vamos a ser cortados. Mas si producimos frutos. Mas si producimos frutos. Él nos va a limpiar para que podamos dar mucho más fruto. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la vid. Y nosotros ahora no podemos gastar tiempo con esto. Pero si usted tomara una referencia bíblica o una biblia en línea. Usted va a encontrar fácilmente. Voy a apenas resaltar dos versículos de Jeremías. Yo voy a apenas resaltar dos versículos en Jeremías. Uno está en el capítulo 2, verso 21. Yo mismo la plantei como videra excelente. De la semilla más pura. Como entonces usted se volvió una planta degenerada. Como usted se volvió una videra brava. Como usted se volvió una videra brava. O propio Dios estaba, digamos, sorpreso con esto. Dios mismo estaba sorprendido con esto. Como puede llegar a tal punto. Después de todo lo que el Señor hizo. Cuando llegamos al capítulo 12 de Jeremías. Nosotros tenemos una sorpresa. Como que la videra llegó a se tornar como un espinheiro. Como que la videra se tornó un espino. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores destruíram a minha vinha. Muchos pastores han destruído mi vinha. Y pisaron meu campo. Fizeron da porción que era o meu prazer. Volvieron la porción que era preciosa. Un deserto. Un deserto. A quem Dios está culpando. A quem Dios está culpando aquí. A quem Él está responsabilizando. A quem Él está responsabilizando. Porque las cosas no suceden por acaso. Él está diciendo que fueron los pastores. Entonces ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad con el liderazgo de la iglesia. Porque muchas de las veces la videra puede ser odiada. Por el mal trabajo de aquellos que sirven. Porque Jesús va a decir, yo soy la videra verdadera. Mi padre el laborador. Pero cuando usted llega a 1 Coríntios 3. Usted va a encontrar que Pablo se refiere a la iglesia. Como labranza de Dios y edificio de Dios. Y que los obreros eran cooperadores de Dios. O sea que Dios cultiva su vid. Dios cultiva su labranza. Que es la iglesia. Usando a sus trabajadores. Pero los trabajadores no pueden trabajar de su propia manera. Realmente necesitan apenas cooperar con Dios de la manera de Dios. Entonces Israel infelizmente cometeó un gran equivocación. Ellos dejaron de girar en torno a Dios. Y pasaron a girar en torno a sí mismos. Y una vez que ellos se volvieron la centralidad de la casa de Dios. La única cosa que nosotros podemos producir. Son espinos de la carne. Si no cuidarmos, ese también es nuestro problema. Y si nosotros no estamos atentos, puede ser también nuestro problema. Ellos usaban todo lo que se respecta a la ley de Moisés. Ellos usaban todo lo que se respecta a la ley de Moisés. Ellos tenían la liturgia y el templo. Ellos tenían el culto y el templo. Aparentemente estaba todo bien. Pero no había una realidad espiritual. Ellos dejaron de ser la casa de Dios. Y se volvieron un movimiento judaico. En la época de Jeremías, Jeremías profetizó la destrucción que vendría. Pero ellos decían. Diciendo, templo de Dios, casa de Dios. O sea, Dios no va a destruir su casa. Jeremías está equivocado. Jeremías estaba equivocado. Jeremías veía un incendio llegando. Mas Jeremías veía un incendio que venía llegando. El fuego ya consumió su corazón. Y Jeremías gemía diante de Dios y diante del pueblo. Y Jeremías gemía delante de Dios y delante del pueblo. Él veía el enemigo llegando porque la protección de Dios había sido retirada. Mas, como Jesús habló. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Ustedes apedrejan a aquellos que les son enviados. Ellos no querían oír a los profetas. Ellos oían falsos profetas. Pero los profetas verdaderos eran perturbadores de Israel. Y los profetas verdaderos eran considerados perturbadores. Ellos no acreditaban que podría haber juicio. Ellos no pensaban que podía venir el juicio. Pero aquella casa se tornó apenas una casca. Pero aquella casa se volvió apenas una casca. Y no más el testimonio de Dios. Y no era el testimonio de Dios. Entonces Dios quitó su mano. Y ahora el adversario vino a pelear contra ellos. Y ellos fueron cautivos llevados a Babilonia. Hermanos, esto es una gran advertencia para nosotros. Porque cuando usted mira para atrás a la historia de la iglesia. Y en algunos momentos usted ve la vida de Dios en varias generaciones y lugares. Algunas frutificaron por lo largo tiempo. Algunas dieron fruto por mucho tiempo. Pero cuando se dejó de ser un movimiento de Dios. Y tornaron un movimiento, un monumento humano. ¿Usted percibe la diferencia? Una cosa es Dios coordinando algo y estudiando fruto. Y otra cosa es cuando el hombre está controlando. Y en vez de haber fruto espiritual. Tenemos una imitación espiritual. Tenemos algo que es una imitación espiritual. Entonces por varias veces en la historia de la iglesia ocurrieron divisiones. En varias veces de la historia de la iglesia ocurrieron divisiones. Devastaciones. Y aquella obra terminó. Y aquellas obras terminaron. Y el pueblo fue cautivo en varias prisiones espirituales. Entonces cuando Jesús dice, yo soy la vida verdadera. Y eso llegó hasta nosotros. Ahora está diciendo que nosotros somos los pámpanos. El ramo que produce fruto, el va a limpiar para que produce más fruto. El pámpano que produce fruto, el va a limpiar para que dé más fruto. Y aquel pámpano que no produce fruto, el va a limpiar para que dé más fruto. Eso no debería generar temor en nuestro corazón. No deberíamos considerar seriamente la palabra de Dios. No deberíamos tomar en serio la palabra de Dios. Será que la historia de Israel no nos debería asombrar? Israel perdió la conciencia de la gran majestad de Dios. Es como si Dios ya no estuviera más con ellos. Es como si Dios no estuviera controlando todas las cosas. Hoy a veces el pueblo de Dios está reunido. Pero no hay conciencia de que Dios está en medio de ellos. De la soberanía de Dios. Ya no estamos asombrados ni tenemos corazones temerosos. Ahora el pueblo pasa a reunirse en torno de sí y para sí. Es un peligro nos tornarmos apenas una imitación espiritual. Es un peligro volvernos apenas solamente una imitación espiritual. Y hacer las cosas para agradarnos a nosotros mismos. Juan 15 nos llama al discipulado. Y a dar frutificación. Y a dar fruto. Él espera frutos de nosotros. Dios espera fruto de nosotros. Los estudiosos de las escrituras. Los estudiosos de las escrituras. Especialmente un erudito llamado F.F. Bruce. Especialmente el erudito F.F. Bruce. Él dice que en el templo de Herodes había una videra de oro. Él dice que en el templo de Herodes había una videra de oro. Los judíos se alegravan con aquello. Y los judíos se gozaban con aquello. Aquello era un símbolo para representar que ellos aún eran la videra de Dios. Pero la presencia de Dios no estaba ya con ellos. A veces hablamos que somos el candelero de oro. Somos. Somos. Si la presencia de Dios está con nosotros. Si la aprovación de Dios está con nosotros. Si Dios está aprovando las cosas. Mas si Dios no está aprovando las cosas. Mas si Dios no está aprovando las cosas. Si la presencia de Dios no está con nosotros. Y si no estuviéramos frutificando el fruto que Él espera. Y si no estamos dando el fruto que Él espera. Corremos el riesgo como Israel. Corremos el riesgo como Israel. De ser apenas una imitación. De ser apenas solo una imitación, una imagen. Y de ser corregidos por Dios. Ahora es muy importante entender el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora es muy importante entender el ministerio del Señor Jesús. Usted va a encontrar en varias veces que Él va a buscar fruto. Y usted va a encontrar que Él siempre está buscando fruto. Y Él reclama con los maestros de Israel. Y Él hasta reclama con los maestros de Israel. Que ellos no entendían las escrituras. Es muy irónico eso. En el capítulo 19 de Mateo. Él responde para los maestros. ¿Ustedes no han leído las escrituras? Ellos eran los escribas. Pero es como si Jesús les estuviera diciendo. Ustedes no están leyendo las escrituras. Con los lentes de la opinión de ustedes. Entonces cuando ustedes leen las escrituras. Entonces cuando ustedes van a las escrituras. Ustedes ya están con los pensamientos formados. Entonces ustedes ya tienen unos preconceptos formados. Por más que la palabra contenga los pensamientos de Dios. Ellos encontraban apenas los propios pensamientos. Ellos apenas encontraban sus propios pensamientos. Entonces Él también habla en Mateo 22. Ustedes están equivocándose porque no conocen las escrituras. Y ni el poder de Dios. Recuerde que ellos eran maestros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con los lentes de nuestra religiosidad. Y con las interpretaciones equivocadas. ¿Ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista vino a su ministerio. Él decía a los fariseos. Y a los saduceos. Raça de víboras. Raça de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Producir frutos dignos de arrepentimiento. Ya está puesto la hacha a la raíz de las árboles. Todo árbol que no produce buen fruto. Es cortado y lanzado en el fuego. El Señor no espera apariencia. El Señor no quiere apariencia. Él viene de hecho a buscar fruto. Es eso que el Señor espera en nosotros. Una realidad espiritual. Entonces solamente cuando tenemos un entendimiento claro del Espíritu de la Palabra. Podemos tener un crecimiento real en vida y dar fruto. Recuerde que ellos eran maestros de las Escrituras. Pero no producían el fruto que Dios esperaba. Que ninguno de nosotros venga entonces a enorgullecerse. Porque conocemos, digamos, las Escrituras. O porque estamos reuniendo de alguna forma que achamos que es más adecuada. O porque nos estamos reuniendo de una forma que hayamos más adecuada. El Señor viene a buscar fruto. El Señor quiere buscar fruto. No apariencia. No apariencias. Cuando llegamos a Mateo 15. Entonces los discípulos se aproximaron a Él y preguntaron. ¿Usted sabe, Maestro, que los fariseos quedaron ofendidos con sus palabras? Y Jesús respondió, toda planta que mi Padre Celestial no plantó. Será arrancada por las raíces. Mateo 15, versos 12 a 14. Mateo 15, versos 12 al 14. Deixem eles. Dejarlos. Son cegos, son guías cegos. Son ciegos, guías de ciegos. Si un cego conduzir, el otro cego. Y si el ciego guiará al ciego. Ambos caerán en el ocho. ¿Se está viendo que el Señor buscaba fruto? ¿Se está viendo que el Señor buscaba fruto? ¿Y no apariencias? ¿Usted cree que el corazón del Señor ha cambiado? No, Él no ha cambiado. Olen también en Lucas 13, versículos 6 a 9. Miren también en Lucas 13, versículos 6 a 9. 6 al 9. Puedo pedirle a mi amigo para leer. Puedo leer. Dice, Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Y no lo halló, cortala para quien utiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien y si no, la cortaré después. Hay un expositor famoso en el Brasil que partió recientemente. Él era un erudito, pero también un hombre piedoso. Hay una Biblia con los comentarios de él y otros comentarios que él escribió. Su nombre es Russel Shep. Alguien muy respetado. Y él hablaba lo siguiente. Los tres años representan los siglos que Israel disfrutó de la antigua alianza. Y que se terminaron en el ministerio de Jesús. Pero cuando el Señor vino, no halló fruto. Y dio más una prerrogativa de un año. Y entonces, en vez de el juicio caer, él dio un plazo de un año. Entonces, nuestro hermano cree. Que ese tiempo que el Señor alongó un poco más. Que ese tiempo que el Señor aplazó un poco más. Fue de Pentecostés hasta el año 70. Fue de Pentecostés hasta el año 70. Ellos podrían arrepentirse y recibir al Señor Jesús como Mesías. Pero ellos perseguieron a Jesús como si él fuese un impostor. Pero ellos perseguieron a Jesús como si él fuese un impostor. Entonces, Jesús sentenció Jerusalén. Entonces, Jesús dio una sentencia a Jerusalén. Y vino una gran batalla de Roma contra Jerusalén. Y vino una gran batalla de Roma contra Jerusalén. Y Jerusalén fue destruida. Y Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, una vez más. Nos encontramos al Señor procurando fruto. Entonces, encontramos al Señor buscando fruto. Y cuando Él no encuentra. Y cuando Él no encuentra. Él viene a mostrar que ese árbol está robando los nutrientes de la tierra. Él viene a mostrar que aquel árbol está robándose los nutrientes de la tierra. Entonces, Él quita su cerco protector. Y permite la devastación y la destrucción. Lo que yo estoy hablando de Russell Shedd no es una doctrina. No es una doctrina. Pero es una aplicación muy interesante. Nosotros podemos leer más una vez más de el fruto y el peligro de la imitación. En Mateo 7, versículos 15 a 19. Yo voy a leer aquí algunos pasajes. Cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos con pieles de ovejas. Pero por dentro son lobos devoradores. Entonces, usted ve aquí la imitación. Pero que por dentro hay una mentira. Ustedes lo reconocerán. ¿Cómo? ¿Cómo? No por la apariencia. Pero dice que por sus frutos los conoceréis. No se iluda con la apariencia. No se deje alumbrar con la apariencia. El Señor quiere buscar esos frutos. Entonces, Él resalta todo árbol que no produce buenos frutos. Es cortado y lanzado en el fuego. Usted debe recordar cuando Jesús venía de Betania para Jerusalén. Y aquel trayecto de Jerusalén a Betania. Y aquel trayecto entre Jerusalén y Betania. Él tuvo hambre una vez. Encontró una higuera en el camino. Con muchas hojas. Entonces, Él fue a buscar el fruto. Cuando llegó y no encontró. Cuando Él llegó y no encontró. Amaldiçó la higuera. Maldijo la higuera. Porque el propósito de las hojas. Es proteger los frutos. Y también da sombra para los viajantes. Y también da sombra para los viajeros. Pero cuando se tiene muchas hojas. Se supone que tiene fruto. Se supone que tiene fruto. Pero si no tiene fruto. Pero si no tiene fruto. Entonces, es un testimonio falso. Y aquello ilustrava nuevamente Israel. Y aquello ilustrava otra vez Israel. Tenía todo aparentemente. Pero no tenía el fruto que Dios esperaba. Pero otra vez esto es una aplicación para nosotros. No sirve de nada tener mucha apariencia. Mucho conocimiento. Muchas actividades. Si no hay una realidad espiritual. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Él espera fruto. Hay un versículo en Provérbios 18, 19. Perdón, 8, 19. Mejor es el fruto que el oro. Que el oro refinado. Y el mi rendimiento. Y mejor la producción. Mejor que la plata escogida. Nada se compara al fruto. Nada se compara al fruto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y pueda llevarnos de hecho. A ser una vida que produzca frutos. Vamos ahora considerar algunas cosas en Juan 15. Hoy es realmente una introducción. Realmente hasta ahora hoy vamos a hacer una introducción. Y mi intención es provocar que ustedes lleguen a pensar. Si es posible que ustedes pierdan el sueño. Que haya temor verdadero. Que haya un temor verdadero. Para que podamos encarar estas cosas. Para que podamos encarar estas cosas. Porque el pueblo de Dios hoy está anestesiado con un espíritu de engaño. En muchos lugares hay como una especie de contentamiento espiritual. Pero casi usted no encuentra fruto. Y ese es el peligro de nuestro tiempo. Si cuidamos bien de las raíces. Si cuidamos bien de las raíces. Entonces habrán frutos. Precisamos volver a las raíces. Entonces necesitamos volver a las raíces. Porque todo problema está en las raíces. Porque generalmente todo problema se encuentra en las raíces. Si nuestras raíces son saludables en Cristo. Entonces habrá fruto abundante. Entonces vamos a ir a Juan 15. Yo soy la verdadera. ¿Se recuerda que Israel había sido colocado como una videra? Mas dejó de ser una videra verdadera. Mas dejó de ser la vid verdadera. Históricamente la vid. Mas diante de Dios ella fue cortada. Mas delante de Dios fue cortada. Porque no había realidad espiritual. Porque no había realidad espiritual. Yo soy la vid verdadera. A veces pensamos la iglesia es la videra. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice lo que el Señor Jesús habló. Yo soy la vid verdadera. Ustedes no son ninguna vid en sí mismos. Cuidado cuando hablamos. Nosotros somos la iglesia. Israel decía eso. Y ellos decían que era una nación escogida. De hecho ellos fueron escogidos. Pero ellos fueron cortados. Pero ellos fueron cortados. Es claro que hay una profecía sobre la restauración de Israel. Especialmente un remanescente. Especialmente aquel remanente. Pero no podemos negar que Dios trajo un juicio sobre ellos. Y en primeros Corintios alguien decía. Algunos decían. Nosotros somos de Cristo. Es como decir. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y los otros no. Los otros no. Solo nosotros. Estamos en esa visión. Jesús habló. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Nosotros no podemos hablar. Nosotros somos la vid verdadera. Nosotros no podemos hablar. Nosotros somos la vid verdadera. O mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador. Algunos obreiros achan que ellos son los labradores. Algunos obreiros sabían que ellos son los labradores. Entonces ellos quieren cortar las varas que ellos quieren. y dejar aquellas que Dios cortó. El sistema es así. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los obreros. Y eso es una equivocación de Israel. Y eso es señal de apostasía. Todo pámpano que en mí no da fruto, Él lo corta. Y todo ramo que da fruto, Él lo limpia para que produzca más fruto. ¿Você está viendo la seriedad de nuestro Señor? ¿Você está viendo que el Señor está esperando frutos? Si un pámpano está en la vida y no produce frutos, Él está robando la vida de la vida. Y Él está ocupando el lugar que puede pertenecer a otro. Y Él va a decir que nosotros somos esos ramos. Pero cuidado con el orgullo. ¿Você no merece estar en la vida? ¿Ninguno de nosotros merecemos? En Brasil se canta un hino. ¿Restituye? Yo quiero de vuelta lo que es mío. Y yo un día fui a predicar en un lugar. Y los hermanos quedaron repetiendo eso muchas veces. Y yo cuando fui a predicar, le pregunté a ellos. ¿Ustedes tienen certeza de que ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren que Dios restituya lo que es de ustedes? ¿Ustedes saben lo que era de ustedes? El lago de fuego. El lago de fuego. ¿Nosotros no tenemos derecho a nada? ¿Nosotros no tenemos derecho a nada? ¿Ninguém tiene que se orgulhar de nada? ¿Ninguno de nosotros se puede enorgullecer de nada? ¿Es todo por la gracia y misericordia del Señor? ¿Es todo por la gracia y misericordia del Señor? El Señor está diciendo que el pámpano que estuviera en Él y no dé fruto. Él va a cortar. Y la que da fruto. Él no la va a dejar tranquila. Él no tiene hijos consentidos. Él disciplina. Él limpa. Él limpia. Para que se produzca más fruto. El propósito de Él es fruto. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Es claro que Jesús está hablando a sus discípulos. Entonces, cuando Él habla de ser cortado y lanzado fuera. Entonces, cuando Él habla de ser cortado y ser lanzado fuera. Creo que no debemos acreditar que Él está hablando sobre perda de salvación. Entonces, nosotros no debemos pensar que se está hablando de la pérdida de la salvación. Mas si de una disciplina espiritual del reino. Una cosa es la salvación por gracia. Y otra cosa es dar fruto. La frutificación es resultado de la consagración, trabajo y obediencia. El fruto es el resultado de la consagración, trabajo y obediencia. Si usted no se consagra. Si usted no se consagra. Si usted no obedece a la palabra de Dios. Si usted no trabaja por medio de la gracia de Dios. Por más que sea salvo. Por más que sea salvo. No producirá fruto. No va a haber fruto. Y estará tomando lugar de otras varas. Y usted está tomando lugar de otros pámpanos. Entonces, ahora la obra de Dios dejará de fluir a través de usted. Entonces, la obra de Dios no va a poder fluir en usted. Y va a fluir a través de otras varas. Y va a fluir entonces a través de otras pámpanos. Usted puede ser echado de lado. Entonces, la gracia y el Espíritu se van de usted. Usted, aunque sea salvo. Se vuelve un inútil. Imagínese si yo tomara el vaso de agua. Y lo botara en el piso. ¿Usted para dónde cree que la agua va a correr? ¿Usted piensa que ella va para arriba o va para abajo? ¿Usted qué piensa? Exactamente así es la obra de Dios. El río de la gracia de Dios. El río de la vida y de la unción. El camino de la fructificación. Siempre fluirá por aquellos que se humillan. Que están se rebaixando ante la mano disciplinadora del Señor. Que se están sometiendo bajo la mano disciplinadora del Señor. Pero si entra vaidad. Y alguien comienza a hinchar de orgullo. Y alguien comienza a hincharse en orgullo. La gracia va a fluir para los lugares más humildes. Y la gracia va a huir para los lugares más bajos, más humildes. Las barras que el Señor está cortando. Las barras que el Señor está cortando. Son aquellas que están llenas de religiosidad, ceguera y orgullo. Son aquellas que están llenas de religiosidad, ceguera y orgullo. Entonces, mucho cuidado porque ese fue el problema de Israel. Ellos se volvieron orgullosos. Cheios de orgullo y vaidad. Y se tornó un movimiento religioso. ¿Será que estamos entendiendo claramente eso? Presta atención nuevamente al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ellos están en el Señor. Él no está hablando de personas que no son creyentes. Es claro que la primera aplicación aquí sería Judas. Él está entre el grupo de los apóstoles. Como una vara da videira. Más que no produjo el fruto esperado. Y él fue cortado. Pero ahora esa palabra es para todo el pueblo de Dios. Dios nos colocó en Cristo. Pero podemos ser cortados. Eso no dice relación a la salvación. Pero sí en relación a la obra orgánica de Dios. Del fluir de la obra de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Algunos creen que esto es religiosidad. Algunos hablan de ser muy religiosos. Hablan de que hay que dar fruto hoy. Pero no somos nosotros los que inventamos esto. El Señor está diciendo que quien no produce fruto. Él lo va a quitar. Entonces usted tiene que ver esto delante de Dios. Entonces usted tiene que ver esto delante de Dios. Él lo corta. Él lo corta. Y todo el ramo que da fruto. Y todo el pámpano que da fruto. Él lo limpa. Él lo limpia. Para que produza más fruto aún. Para que lleve más fruto. Entonces solamente en este versículo 2. Entonces solamente en este versículo 2. Nosotros tenemos aquí tres niveles o niveles de pampas. El pámpano que no da fruto. El pámpano que está dando fruto. Y la vara o el pámpano que viene a dar más fruto. Porque aceptó la disciplina. Porque acepta la disciplina. ¿Qué tipo de vara es usted? ¿Qué tipo de vara soy yo? ¿Usted apenas congrega y escucha mensajes? ¿Usted cree que está bien? No es eso lo que el Señor espera de usted. Eso apenas sería tener como hojas. Apariencia. Pero no una realidad espiritual. Entonces cuando llegamos al versículo 3. Cuando llegamos al versículo 3. ¿Vocés ya están limpos? Ya vosotros estáis limpios. Por causa de la palabra que les he hablado. Por la palabra que os he hablado. Es muy interesante este pasaje. Que el agricultor limpa las varas. Que el agricultor limpa las varas. Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Ahora esa palabra en el griego. Ahora esa palabra en el griego. Es logos. Es logos. O representa toda la palabra de Dios. Que representa toda la palabra de Dios. Todo el pensamiento de Dios. Todo el pensamiento de Dios. Podemos decir toda la escritura. Podemos decir toda la escritura. ¿Por qué que a veces no estamos debidamente limpos? ¿Por qué a veces nosotros estamos debidamente limpios? Porque él dice que limpa por la palabra. Porque él dice que limpia por la palabra. Pero la cuestión es que nosotros queremos elegir una parte de la palabra de Dios. El problema es que nosotros a veces queremos elegir solamente una parte de la palabra de Dios. Y no toda la palabra de Dios. Sería como un jardinero que va a trabajar en un jardín. Y las plantas hablase para él. Y las plantas hablase para él. Mira, estas dos herramientas, tres, pueden entrar. Ah, estas dos o tres herramientas pueden entrar. Ah, pero esta tesoura ahí a gente no quiere. Pero esas tijeras la gente no quiere. Entonces, las plantas pasarían a ordenar el jardinero. A veces nosotros queremos hacer así con el Señor. A veces nosotros queremos hacer así con el Señor. No, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Podemos estudiar Bibliología. Podemos estudiar Bibliología. Podemos entender todo sobre ella. Podemos entender todo sobre ella. Y, aún así, elegir lo que vamos adotar para nuestra iglesia y lo que no. Y aún así, podemos adoptar lo que nosotros queremos para la iglesia y lo que no. ¿Qué cosa seria es eso? Entonces, cuando nosotros encontramos una iglesia deficiente, es porque a veces ella está escogiendo algunas herramientas y otras no. Paulo habla a los tessalonicenses. Que él quería ir hasta ellos para reparar la deficiencia de la fe de ellos. O cosas que faltaban. ¿Será que nosotros aceptamos Dios enviar a sus obreros? ¿Será que nosotros aceptamos que Dios envíe a sus obreros? Para reparar las cosas que aún faltan. Para reparar aquellas cosas que todavía nos faltan. O aquellas cosas que estamos deficientes. O aquellas cosas en las que somos deficientes. Depende de las herramientas que ellos van a traer. Depende de las herramientas que ellos usan. A veces nos gusta un tipo de expositor de la palabra. Más que Dios nos libre de aquellos que son como profetas. ¿Ustedes me entienden, hermanos? Él es el agricultor. Él es el agricultor. El Padre Celestial. Y Él tiene sus colaboradores. Y la herramienta es la palabra plena de Dios. Entonces Dios usa toda su palabra para podernos limpiar. Para que podamos producir mucho fruto para su gloria. Pero si nuestra fe es deficiente. Entonces no vamos a producir el fruto esperado. Y entonces nosotros corremos el riesgo. De nos tornarmos varas que no producen fruto. En algunos lugares yo he encontrado. Grupos de hermanos que dicen. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros llegamos primero. Nosotros llegamos hace mucho tiempo. Y por causa del orgullo. Muchos hermanos no pueden caminhar allí. Ni muchos hermanos no pueden estar con ellos allí. Y a veces Dios tiene que levantar un remanente. Y ellos ni conocen ese grupo de hermanos más antiguos. Y ahora estos comienzan a dar el fruto que Dios espera. ¿Y sabe lo que acontece? ¿Y sabe lo que acontece? A veces estos más viejos. Estos más viejos. Pasan a perseguir el remanente más nuevo. Eso fue lo que aconteció también en el pueblo religioso. Los judíos en la época de Jesús persiguieron los apóstoles. Ellos reivindicaban ser la autoridad y estar en la obra de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque podemos ser cortados del fluido de Dios. Debido al orgullo. A estagnação. A estancamento. A esterilidade espiritual. A esterilidade espiritual. Porque estamos cheios de orgullo espiritual. Porque a veces tenemos solo orgullo espiritual. Y ahí Dios va a tener que levantar otro remanescerio. Y ahí Dios tiene que levantar otro remanescerio. Parece que es esto que el Señor está hablando también. Yo tengo temor de estas cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora vamos al versículo 4. Permanezcan en mí. No en ustedes mismos. No centralizan la obra en ustedes mismos. No gire la vida de ustedes en torno a un liderazgo. Dios nos dio ministérios. Pero Jesús es la vida. Y el Padre es la agricultor. Permanezcan en mí. La idea en el original. Es habiten en mí. Façan de mí a su habitação. Hagan de mí su habitação. No es una visión sobre la igreja. No es una visión sobre la igreja. No es una historicidad o un legado. No es acerca de una historia o un legado. Es la persona viva de nuestro Señor Jesucristo. A veces encontramos algunos movimientos. A veces encontramos algunos movimientos. Ellos están habitando neles mismos. Ellos están girando en torno a ellos mismos. Y ellos falam deles mismos. Ellos hablan de ellos mismos. Ellos hablan de su historia. Y aquellos que no conocen su historia. Y aquellos que no conocen su historia. Ellos están cortados. Ellos están por fuera cortados. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Qué peligroso es eso? Permaneçam en mí. Permanezcan en mí. Y yo en vosotros. Como el ramo no puede producir fruto de sí mismo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vida. Si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros. No pueden dar fruto si no permanece en mí. No pueden dar fruto si no permanece en mí. Ahora si nosotros estamos y habitamos en el Señor. Entonces vamos a tener que recibir todo lo que es de él. Él es enviado como apóstol. Él es el profeta y maestro. Y él también es evangelista. Y él también es pastor. Dependiendo si la gente sigue una línea de ministerio. Puede ser que nosotros queramos ser como los discípulos que querían quedarse allá en el monte de la transfiguración. Ah, como es bueno nosotros estar aquí. Y queremos tener solo un ministerio de contemplar. Como aquellos místicos del periodo de la reforma. Y Pedro habló. Vamos a hacer una enramada. Una para cada uno de ustedes. Y el Padre no aceptó eso. Y después que ellos tuvieron la visión de Jesús en la gloria glorificada. Ellos tuvieron que descer del monte. Y lo que encontraron debajo del monte. Un Padre angustiado. Porque su hijo está endemoniado. Ahora usted ve que la visión gloriosa de Jesús en el monte. Debería generar compasión en el corazón de ellos. Para descender a las partes más bajas entre los miserables. Y expulsar los demonios y predicar el Evangelio. Y expulsar los demonios y predicar el Evangelio. A veces nosotros solo queremos quedar allá en el monte contemplando. Solo en el cielo. Un ministerio contemplativo. Un ministerio solo contemplación. Y esquecemos del id del Señor. Y olvidamos aquellas palabras de id del Señor. La responsabilidad de predicar el Evangelio. Déjame intentar ilustrar lo que yo le estoy queriendo hablar. Imagínese que aquí sean las raíces del hábit. Y ella está creciendo. Cheio de ramos. Llena de ramos. Y llena de frutos. Entonces cuando nosotros miramos los ramos. Y nuestra idea es que las raíces están en la tierra. Y eso está cierto en un plano natural. Y eso es verdadero en el plano natural. Ahora imagínese que hagamos esto. Está de cabeza para abajo. Jesús está sentado en el trono de la Majestad. Él es la vida. Nosotros somos los ramos. Las raíces están en Cristo. En la Trinidad Santa. Ahora si nosotros estamos unidos a Él sentados en regiones celestiales. Entonces somos aquellos pámpanos ligados al trono. Es una vida de ascensión espiritual. Entonces cuanto más crece como vara. Entonces cuanto más crece como pámpano. Usted no está creciendo hacia arriba. Usted crece para abajo. Y si hubiera fruto. Esas varas van a se rebaixar aún más. Y esas varas van a caer. Esos pámpanos van a caer aún más. Y ellos van a llegar a la tierra. Entonces ella se torna accesible a las personas. Y entonces ella se vuelve accesible a las personas. Que están debajo del pecado y del jugo de Satanás. Que están debajo del pecado y del jugo de Satanás. Entonces usted está entendiendo que entre más espirituales, más humildes. Cuanto más usted anda con el Señor en los cielos. Cuanto usted camina más con el Señor del cielo. Va a conocerlo como el evangelista entre los hombres. Usted está entendiendo. Usted está entendiendo. Mesmo en la vida natural. Aún en la vida natural. Cuando usted mira un árbol. ¿Cuáles son los granos que más se abajan? ¿Cuáles son los granos que más se inclinan? ¿Las ramas que más se inclinan? ¿Cuáles son los que están con fruto o los que están con fruto? Son las que están con fruto o las que están sin fruto. Entonces mucho cuidado con aquella vida que lo eleva a usted a lo más alto. Donde usted parece como un querubín. Cuanto más humilde conocemos al Señor. Entonces cuanto más humildes somos, más conocemos al Señor. Y más Él nos va a llevar hacia abajo. Y nos volvemos accesibles para las personas. Y ese fruto. Va a ser alimento para las personas que están sedientes. Así era Jesús. Él vino del cielo. Y Él descendió a lo más bajo. Y Él fue a buscar a los pecadores como usted y yo. Entonces cuando Él dice, yo soy la vida verdadera. Mi padre el agricultor. Usted sabe que Él habita en el cielo. Más ahora Él colocó a la gente como pámpanos. ¿Ustedes están entendiendo eso? Está claro. Está claro. ¿Y por qué nosotros queremos tanto vivir en los cielos? ¿Y por qué nosotros queremos vivir tanto en el cielo? Pues Él nos habló para ir y predicar el Evangelio a toda la iglesia. Él no habla para que usted quede trancado en un lugar de reunión. Ni siquiera para que usted quede ir al cielo ahora. Es claro que nosotros habitamos con Él en las regiões celestiales. Es claro que nosotros habitamos con Cristo en los lugares celestiales. Pero Él está lleno de compasión y misericórdia. Él quiere llenar los cielos de pecadores redimidos. Si nosotros no tenemos hoy compasión por los pecadores. Tal vez tenemos dos problemas. O no nacemos de nuevo. Uno no nacimos de nuevo. O dos nacimos de nuevo. Y no conocemos el corazón del Señor. Nosotros estamos llenos de religiosidad. Vamos a ir terminando. Versículo 4. Versículo 4. Presta atención cuántas veces la palabra permanecer aparece. Mire y preste atención cuántas veces la palabra permanece aparece. Permanecen en mí, uno. Permanecen acá en mí, uno. Y yo permaneceré en ustedes, dos. Y yo permaneceré en vosotros, dos. Como el pámpano no puede producir o llevar fruto por sí mismo. Si no permanecer en la videira, tres. No, permanece en la videira, tres. Así tampoco vosotros podéis dar fruto. Si no permaneceréis en mí. Cuatro. O sea, el secreto de esta passagem de la videira es permanecer. Y el llamamiento es para el discipulado y dar fruto. Vamos entender esto claramente. Vamos a entender esto claramente. Si no permanecemos en el Señor. No seremos sus discípulos. No somos sus discípulos. Ni frutificaremos. Ni daremos fruto. No se engane por usted estar congregando a mucho tiempo. No se engañe si usted lleva reuniéndose aún hace mucho tiempo. Ni si usted sabe mucho de teología. Porque usted tiene una visión maravillosa. O si usted tiene una visión maravillosa. Recuerde que eso le pasó a Israel en el pasado. Orgullo espiritual. Él espera que la iglesia sea la habitación del Señor. Él espera que la iglesia sea la habitación del Señor. Pero usted no puede hablar para el Señor. Como yo ilustré aquella planta o jardín hablando al jardinero. Como aquella planta que le hablaba al jardinero. Usted puede venir. Pero esas herramientas, por favor, déjelas afuera. Parece que la iglesia en muchos lugares está haciendo así. Jesús dijo que el Padre es el gran labrador. Pero nosotros a veces pensamos que nosotros somos los agricultores. Entonces a veces las personas quieren excluir algunas herramientas de la Palabra de Dios. Y eso representa una usurpación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy nosotros vamos a quedarnos aquí como en el primer mensaje. Si el Señor nos ayuda en la próxima, nos vamos a dar continuidad a los otros versículos. Y si el Señor nos permitirá en las próximas reuniones, nosotros vamos a dar continuidad a los siguientes versículos. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a dar continuidad a los siguientes versículos.